Muchísimas gracias. Primero, muy buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre la combinación farmacológica como posible tratamiento para el cáncer de páncreas. Esta sería relacionada al área de lo que es biotecnología humana, dentro de lo que abarcaría una parte de lo que se podría estudiar o se podría investigar dentro de la rama DMV, específicamente en el área de medicina. Hola, como contenidos el día de hoy, yo voy a hablar un poco sobre la introducción de qué es el páncreas, de qué es el cáncer de páncreas, la metodología que en este caso yo usé en lo que es la combinación de fármacos, los resultados que obtuve, las conclusiones, las recomendaciones. Como primer punto, es importante conocer qué es el páncreas. El páncreas en sí, una glándula de secreción externa e interna, por lo que hay partes del páncreas que es el exócrino y el endócrino, el cual se encuentra ubicado en el abdomen. Este regula procesos fisiológicos importantes, como la digestión y el metabolismo de la glucosa. Además, sintetiza y secreta hormonas importantísimas, como son la insulina, el glucagón y la somatostatina. La biología del cáncer de páncreas actualmente se ha estudiado intensamente, impulsada en gran medida por la esperanza de encontrar mejores tratamientos para enfermedades pancreáticas devastadoras, como son la diabetes meiutis, la pancreatitis aguda y crónica y el cáncer pancreático, que es en lo que yo me enfoqué en mi investigación. Siendo este el más letal, al no tener un diagnóstico temprano ni un tratamiento eficaz que aplace la vida del paciente a más de dos meses una vez detectado este mal. Actualmente, las terapias recientemente aprobadas por la FDA y otros organismos como la OMS para el tratamiento de cáncer de páncreas incluyen regímenes de radioterapia, de cirugía. Perdón, ya, de radioterapia, la quimioterapia o quimioterapia de combinación, siendo que la cirugía es la que prácticamente no podría curar, pero daría un mecanismo de defensa más grande al paciente para poder combatir este tipo de anomalía que es el cáncer. Lastimosamente, tan solo el 10% de los pacientes se les detecta este cáncer pancreático a tiempo y pueden ser candidatos para la cirugía. La mayoría de los que se han diagnosticado, lastimosamente llegan ya cuando la enfermedad es crónica y avanzada y ya no se puede hacer absolutamente nada más. Entonces, por eso se ha buscado en mi presente investigación encontrar una nueva terapia que sea innovadora y que pueda aplazar la vida del paciente, aunque sea unas veces más. Actualmente, se han estudiado y se han investigado diferentes combinaciones para tratar el cáncer de páncreas, como son jefitin y ciclopamina, gencitabina jefitini, gencitabina rapaxitis y folfilinox. Estos fármacos que menciono aquí son quimioterapéuticos convencionales que se usan para tratar el cáncer de páncreas y no solo el cáncer de páncreas, sino otros tipos de cánceres como son de pulmón, de cervix, de mama e incluso de leucemia. Pero el problema que estamos teniendo actualmente con estas quimioterapéuticas es que están presentando resistencia, o sea que ya no están teniendo el mismo efecto que tuvieron al inicio. Es decir, si podía disminuir el tumor hasta un 50% una vez que se usaba el régimen de quimioterapia, actualmente no inhiben más del 10% o el 5%, haciendo que el tumor, en vez de que se disminuya, crezca y siendo así la enfermedad más letal. Es por esto que buscan encontrar nuevos fármacos que ya han sido usados antes o que han sido ya tratados hace mucho tiempo para diferentes tipos de enfermedades como los antihistamínicos o un analgésico cualquiera, combinarlos con estos quimioterapéuticos convencionales para que tengan un efecto tanto antiproliferativo como proapoptótico. Es por eso que en la presente investigación se toma en consideración un antihistamínico. Una alternativa farmacéutica es este, ya que se usa convencionalmente para el tratamiento de alergias, además de que tiene efectos antinoplásicos atribuidos al bloqueo no selectivo de canales EAG o de canales ERC. ¿Qué es lo que hacen estos canales? Prácticamente nuestro cuerpo tiene un mecanismo de defensa a nivel molecular. Entonces, este mecanismo de defensa lo que hace es detectar cuando un fármaco o cuando un ente extraño ingresa a tu cuerpo y ellos atacan y no permiten que le hagan daño a tu cuerpo. Entonces, lo que pasa aquí es que la generación de resistencia a los medicamentos que mencioné anteriormente de los quimioterapéuticos es que estos se llaman transportadores ABC. Estos transportadores ABC son prácticamente los que se encargan de decir este jefitinib, que es un quimioterapéutico, es muy citotóxico para el cuerpo. Por lo cual, lo que hacen es destruir la molécula de jefitinib y no permite que ingrese la cantidad que es necesaria al cuerpo para que disminuya el tamaño del tumor. Entonces, la idea de plantear a este antihistamínico es para que este antihistamínico bloquee la señal de estos transportadores ABC, que son los que se encargan de destruir la molécula de jefitinib dentro de nuestro cuerpo, que le bloquee y permita que el quimioterapéutico ingrese de una manera segura y en la cantidad que debe ingresar hacia el tumor o hacia la parte que se encuentre la enfermedad del cáncer. ¿Cuál es la alternativa terapéutica? La mayoría de estos blancos relacionados, como les dije, el transportador es ABC y AGE y ERC, están relacionados con el desarrollo del cáncer. Es por eso que es importantísimo bloquearlos e inhibir su actividad. Es lo que hace que este antihistamínico pueda fungir como un posible tratamiento terapéutico. Otra parte también importante son los canales de potasio EAG. Estos en los últimos años se han investigado la relación que puede existir entre los canales de potasio y el cáncer, especialmente con los miembros de la familia de canales de potasio heteragogo o EAG, quienes han ganado interés como herramientas de investigación, tanto para la detección y el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, como son de mama, hígado, pulmón y cérvico. Un dato muchísimo, muchísima, pero así demasiado curioso, es que esta molécula o canal de potasio EAG se expresa principalmente en el cerebro cuando estamos normales, cuando estamos, o sea, no estamos enfermos. Normalmente se expresa en el cerebro, a niveles bajos en la placenta, también en lo que son los testículos y la granula suprarrenal. Pero lo curioso es que este se sobreexpresa más del 70% de los tumores humanos, es decir, que cuando la paciente posee un tipo de cáncer, tiene una sobreexpresión de este canal de EAG que es controlada por los reguladores claves de proliferación y supervivencia. Y esto es algo muy interesante y por lo que yo he planteado a un antihistamínico como un bloqueador que puede bloquear e inhibir la expresión de este canal EAG dentro de lo que son los tumores. Por otra parte, también planteé una combinación al usar un quimioterapéutico convencional denominado como jefitinib. Este jefitinib es un medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento de cáncer de pulmón de forma básica. Además, es un medicamento utilizado para tratar otros tipos de cáncer en donde se ha visto que tiene un efecto increíble en lo que es en cervix, mama y otros. Este lo que hace es actuar inhibiendo la enzima tirosinaquinasa al SFR y bloqueando la transmisión de señales que participan tanto en el crecimiento como en el crecimiento y la propagación de tumores, como son la proliferación, la ambiación, la angiogénesis, y la inhibición de la apoptosis, que es lo que hacen las células de cáncer para poder hacer todo el mal que hacen dentro de nuestro cuerpo. Sin embargo, el problema de este quimioterapéutico, que es el que más se usa para tratar, es como decir, el fármaco base para tratar diferentes tipos de cáncer especial de pulmón. Este ha presentado resistencia increíble a los medicamentos. También cabe recalcar que en mi país y en otros países, en forma general en el mundo, el cáncer de páncreas afecta al 10% de la población, además de que es la falta de diagnóstico temprano y que las opciones de tratamiento limitadas desembocan en quimiorresistencias. Se ha evaluado que la combinación de fármacos, como en este caso un quimioterapeuta y un antihistamínico, se considera como una estrategia innovadora para combatir el cáncer, en virtud de que este mecanismo propone efectos tanto antiproliferativos como inductores de apoptosis. Inclusive puede lograr vencer la resistencia a medicamentos y sobre todo potenciar el efecto de los quimioterapéuticos convencionales. Por lo tanto, el presente estudio se lo realizó en la Ciudad de México, en el Simpestap. Lo que es, y se basó en cuatro fases. La primera fase que hice fue el cultivo celular. Una línea celular denominada como SW19 de cáncer de páncreas, se las sembró en una caja de lisa de 96 pocillos y se las dejó incubar a 5% de CO2 con 37 grados centígrados. Y se evaluó el crecimiento de estas células por 120 horas. El método que yo usé para identificar el crecimiento adecuado de estas líneas es el método colorimétrico de MTT. Una vez que identifiqué el crecimiento de las líneas celulares, es decir, donde inicia la fase exponencial de la línea celular SW19-90, una vez que se inició, procedí a hacer los ensayos de proliferación. Los ensayos de proliferación se basan en probar, en este caso probé el quimioterapéutico convencional 1, que es Gefitinib, y otro denominado como Gensar, que es el quimioterapéutico 2, con un antihistamínico. Entonces, primero lo que hice fue probar cada fármaco solo, y una vez que se probó cada fármaco solo, entre la concentración inhibitoria 50 y la concentración inhibitoria 20 de cada uno, para proceder a combinar, haciendo una combinación entre la concentración inhibitoria 20 y 50 de cada fármaco, respectivamente, con su combinación. También se lo realizó por medio del método colorimétrico del MTT. Luego, una vez que obtuve los resultados de la mejor combinación farmacológica, y de la mejor concentración de cada fármaco, hice ensayos de apoptosis mediante citometría de flujo, para evaluar qué células murieron por apoptosis temprana, por apoptosis tardía, y qué células son las que murieron por necrosis. Esto se evaluó más con la finalidad de que, la idea es que se mueran por apoptosis. Eso quiere decir que la combinación o el fármaco que yo utilicé no es altamente letal, no tiene una citotoxicidad alta, porque si llegara a tener una citotoxicidad alta, la mayor cantidad de células se presentarían como necrosis, y eso es lo que no se quiere en el estudio. También, una vez obtenidos los mejores resultados, también se hicieron ensayos de monocitotiquímica, especialmente la ubicación celular del canal EAG, en la línea celular SW1990. Una vez que realicé esta metodología, obtuve los siguientes resultados. La confluencia celular es importante en nuestra investigación, que tenga el 90%. Entonces, yo identifiqué que la confluencia celular que llegaba al 90% fue a las 48 horas del crecimiento de mi célula. Ahí fue donde hice los ensayos de proliferación celular. Luego, una vez que obtuve esos resultados, sembraba las células y a las 48 horas, inicié a hacer los ensayos de proliferación celular. Primero, con el antihistamínico, en donde yo pude encontrar, que es un dato muy interesante, que el antihistamínico me inhibe hasta el 99% de la proliferación celular en esta línea celular de cáncer de páncreas, lo cual es totalmente increíble, ya que hasta el momento de hoy no se ha registrado ningún fármaco que pueda inhibir hasta esa cantidad de la proliferación celular. Y lo mejor es que la dosis en la que usé, que es al 11 micromolar, es una dosis que no es citotóxica o que se ha demostrado que no es citotóxica a nivel celular. Entonces, cuando obtuve esto después, hice un análisis para obtener la concentración inhibitoria 20, 50 y 80, las cuales la que me interesa es la 20 y la 50 para poder realizar todos mis análisis con la combinación tanto del quimioterapéutico convencional, que es Jefitinib, y con el quimioterapéutico que es como control, que es Gensar. Lo cual es bastante genial porque en investigaciones de Chávez López del 2017 en cáncer de pulmón y también en cáncer de exervis demostró que este antihistamínico en específico también podía inhibir hasta el 97 y 98 por ciento de la proliferación celular en estos dos tipos de cáncer, lo cual concuerda con mi investigación. Luego tuve que usar, hacer los mismos ensayos de proliferación con el quimioterapéutico 1 o denominado como Jefitinib. En este caso, el mayor porcentaje que se logró inhibir fue del 22 por ciento de la proliferación celular y la más baja, el 10 por ciento, lo cual demuestra que con el tiempo este tipo, este fármaco, ha perdido su resistencia y ha generado resistencia porque hace más de cinco años, si no me equivoco, hasta seis años, aproximadamente inhibía hasta el 50 por ciento de la proliferación celular. Pero los datos que ahora hemos obtuvido, porque esta tesis la realizamos en el 2020, vimos que la resistencia a este fármaco ha crecido con el tiempo de manera monumental. Lo mismo que demostró Buche en el 2006 y Mohit en el 2014, que con el pasar de los años, los pacientes con cáncer y asimismo las líneas celulares que se han ido estudiando con el pasar de tiempo, están presentando una resistencia increíble hasta el quimioterapéutico. Luego tenemos el quimioterapéutico 2, que es GEMSAR. En este sí logramos identificar que inhibía el 40 por ciento de la proliferación celular, pero es totalmente increíble porque este quimioterapéutico 2 es el fármaco base para tratar el cáncer de páncreas, lo cual hace más de, en el año 2016, se veía que inhibía hasta el 70 por ciento y ahora en el 2020 vimos que solo inhibe el 40 por ciento de la proliferación celular, lo cual es algo muy preocupante para la comunidad científica que estudia especialmente esta enfermedad tan devastadora. Lo mismo obtuvo Yu et al, de que en el 2019 inhibía hasta un 50 por ciento y ahora ya evaluamos que solo lo hace hasta un 40 por ciento. Una vez que obtuve las dosis y concentraciones que son las que observan aquí, donde es el quimioterapéutico, en su cantidad en micromolar, escogimos las mejores. En este caso no se pudo obtener ni la concentración inhibitoria 20 ni 50 como se obtuvo en el astemisol porque no inhibió más del 40 o del 30 o del 22 por ciento la proliferación celular. Entonces lo que se hizo fue escoger lo que consideramos nosotros la mejor concentración inhibitoria, más que todo por la citosoxicidad en sangre y escogimos para poder hacer los análisis de combinación. En los análisis de combinación del antihistamínico con jefitinib, logramos ver que primero hemos la concentración inhibitoria 20, concentración inhibitoria 20 del antihistamínico con la 50 del antihistamínico y le mezclamos con la concentración de jefitinib a 5, 10 y 20 micromolar, en donde logramos identificar que hubo un 25 por ciento de reducción de la proliferación celular en la combinación de astemisol, concentración inhibitoria 20 con 20 micromolar de jefitinib. Asimismo, el 30 por ciento se inhibió de jefitinib de 5 micromolar con la concentración de inhibitoria 20 del antihistamínico con 20 micromolar, perdón, con 5 micromolar de jefitinib. Lo cual vimos que en este caso la combinación farmacológica de jefitinib con el antihistamínico o sea, puede presentar una diferencia estadísticamente significativa, pero a nivel farmacológico para que se considere lo que es para considerar que es significativo debe inhibir siquiera el 50 por ciento de la proliferación celular, lo cual con jefitinib no se obtuvo. Pero en cambio, la misma combinación farmacológica que yo usé de antihistamínico con jefitinib en los estudios de Chávez en cáncer de pulmón y García Quiroz en cáncer de cérvix demostraron que logra inhibir hasta el 90 por ciento de la proliferación celular. En este caso, lo que yo podría concluir es que mi línea celular de cáncer de páncreas, cáncer de páncreas son las enfermedades más devastadoras del mundo, son resistentes, especialmente a jefitinib y también presenta cierta resistencia al antihistamínico a la concentración que se usó. Tal vez si se le aumentara un poco más la concentración en el antihistamínico se hubiera obtenido mejores resultados. Por su parte, en la combinación de fármacos del antihistamínico con el quimioterapéutico 2, en cambio, en este caso, se ve que la combinación farmacológica inhibió hasta el 50 por ciento de la proliferación celular o de la actividad metabólica. Esto es algo muy curioso ya que en este caso aumentó en un 10 por ciento de lo que se evaluó al fármaco solo como GEMSAR que inhibió solo hasta el 40 por ciento de la proliferación celular y en compañía y en mezcla del antihistamínico inhibió hasta el 50 por ciento de la proliferación celular, lo que hace que ahí sí tenga un, ya sea significativo a nivel de estudio farmacológico, por lo cual, los ensayos de que es apoptosis de inmunocitoquímica se realizó con, se realizó con astemisola una concentración inhibitoria 50 con GENCITABINA al 10 micromolar. Cabe también recalcar que la quimiorresistencia que presentan las líneas celulares que se estudió son increíblemente grandes, por lo cual se considera que es imperativo realizar estudios para comprender a cabalidad los mecanismos moleculares y metabólicos presentes en la quimiorresistencia del cáncer pancreático. Como otro punto, los ensayos de apoptosis. En los ensayos de apoptosis se manifiestan porcentajes de células de apoptosis temprana, como se observa aquí que es el cuadrito. En este caso, este valor no varía en los tratamientos de los fármacos solos ni en combinación. De igual manera, el porcentaje de necrosis no altera más del 1 al 2%, que es el cuadrito azul. Es favorable que en necrosis no altere más del 1 al 2%, ya que demuestra que los fármacos que se usaron no presentan un efecto citotóxico letal. En consecuencia, los fármacos probablemente estén generando una muerte celular programada en este caso. Pero, sin embargo, se ha inhibido casi hasta un 10% la apoptosis, ha inducido apoptosis, que es lo que se busca en realidad en los estudios de cáncer. Por otra parte, en lo que son los ensayos de inmunocitoquímica, el ensayo de inmunocitoquímica en sí lo que permite es evaluar de forma cualitativa los resultados obtenidos, tomando en consideración los niveles de proteína blanco delastemisol, además de permitirnos conocer el sitio celular en donde se expresa el canal de potasio eAG1, que es el que nos interesa actualmente. Aquí primero tenemos unas células control, que son las células CHO. Aquí, por ejemplo, cabe mencionar que lo que está de color café es el citoplasma y lo que está de color azul es el núcleo de la célula o de la línea celular SW1990. En base a esto de las células control, comenzamos a hacer los análisis de la presencia de EAG dentro de nuestro estudio. En el control positivo, se tiene que sí, que sí existe presencia del canal EAG en la línea celular SW1990. Su presencia está específicamente en el citoplasma, que es como positivo, y que café es positivo, azul es negativo. Y azul en el núcleo, que significa que no hay presencia del canal EAG en el núcleo. En el control negativo, pues como su palabra no hubo presencia de EAG, porque no se le puso el anticuerpo de EAG a este control. Luego, cuando pusimos en presencia de los fármacos que se usó en este estudio, con el antihistamínico, se vio algo totalmente perturbador dentro de la investigación. como verán, en el control positivo existe la presencia de EAG de una manera tenue en el citoplasma y negativa en el núcleo. Sin embargo, cuando pusimos en condición al antihistamínico, se observa que se torna totalmente positivo tanto en el núcleo como en el citoplasma. Esto quiere decir que es como que esta línea celular es como un mecanismo de defensa de la célula para que el fármaco no haga su acción como quimioterapéutico. Lo que hace es sobre expresar el canal y translocarlo hacia el núcleo y en su estructura posee una secuencia localizada nuclear que es como que tiende a translocarse hasta el núcleo y de esta forma convertirse en un factor de transcripción específicamente, logrando así permitir prácticamente que la célula tenga resistencia a este fármaco porque se está sobreexpresando, se está defendiendo. Pero cuando le pusimos al quimioterapéutico para ver cómo es la acción de la célula ante el quimioterapéutico, se mantiene normal. Claro que se intensifica un poco del control positivo la presencia del EAG, por eso el color café es más fuerte y en el núcleo en cambio se mantiene azul. Quiere decir que en este caso con presencia de un quimioterapéutico no tiene como que ese mecanismo de defensa a la célula, lo cual es algo muy bastante interesante que en el antihistamínico sí y en el quimioterapéutico no, pero cuando combinamos los dos fármacos vemos que la presencia de EAG se mantiene en el citoplasma pero se torna negativo en el núcleo, es decir que al combinar se logra para que el mecanismo de defensa de la célula se bloquee y permita prácticamente como que ingresar al fármaco de una manera normal manteniendo los niveles normales en la expresión del EAG. En cambio en los estudios realizados por Chávez en cáncer de pulmón y en Cervix se vio que le pasaba exactamente este mismo fenómeno. En la presencia de un antihistamínico se sobreexpresó y se translocó el canal EAG hacia el núcleo como sucedió en mi estudio. Bueno, en tanto como conclusiones en el presente estudio se obtuvo que la combinación antihistamínico quimioterapéutico no presentó efecto antiproliferativo relevante a nivel farmacológico al igual que el quimioterapéutico en el minuar pero el antihistamínico por separado sí presentó un efecto antiproliferativo hasta el 98% en esta línea celular de cáncer de páncreas lo que hace que este antihistamínico sea un posible tratamiento bastante interesante para tratar este tipo de padecimiento. Además esta combinación farmacológica no indujo la muerte celular programada en la línea celular pero el antihistamínico individual sí presentó un efecto proapoptótico de hasta el 10% lo cual se ha buscado dentro de la investigación y en el análisis de inmunocitoquímica se ha evidenciado que en presencia del antihistamínico el canal se localiza a nivel del citoplasmático y en el núcleo mientras que en la combinación se ubica solo en el citoplasma. Como dato también curioso que les quería presentar es que estos son los quimioterapéuticos usados en cáncer a nivel mundial. Estos son seis de los fármacos más usados para tratar los diferentes tipos de cáncer gencitabina floracil y son seis de un mundo que se ha aprobado hasta la actualidad y que son aprobados por la FDA pero lo bastante triste es que como ustedes ven aquí está la lista y hay una lista mucho más grande pero los fármacos base para combatir el cáncer presentan una resistencia y ahora ya no es posible inhibir el crecimiento del tumor con estos fármacos solos lo que hace muchos años se lograba ahora ya no entonces por eso es que se busca la combinación farmacológica como un nuevo tratamiento mezclar a estos fármacos convencionales quimioterapéuticos convencionales y unirlos a un antihistamínico o un analgésico o por ejemplo incluso hay estudios de que usan estos fármacos con la aspirina para poder ver si pueden inducir la muerte la muerte celular programada y sobre todo evitar el efecto proliferativo que tienen las células de cáncer lo que lo hace devastador unos pacientes que padecen estas enfermedades eso es todo y bueno que no podría terminar con una frase que es de Emile Sola que la ciencia ha prometido la felicidad no lo creo ha prometido la verdad y la cuestión es saber si que con la verdad se conseguirá algún día la felicidad y eso es lo que se busca en la ciencia investigar investigar tratar de encontrar no una cura pero por lo menos un tratamiento que pueda aplazar la vida del paciente y así tal vez darle la felicidad al paciente de que pueda combatir esta terrible enfermedad y sin más que decir agradezco mucho su atención no sé si tienen preguntas y nada agradecemos a Sharon por su valioso aporte en este momento daremos inicio al espacio de preguntas de preguntas y respuestas por lo que solicitamos que en el chat escriban su nombre para poder cederles la palabra o bien pueden escribir su pregunta en el chat para luego dar lectura y que nuestra ponente pueda solventar las dudas las dudas tenemos una pregunta y es acerca de qué cantidad de antihistamínico a partir de qué cantidad de antihistamínico se vuelve citotóxico perfecto muchas gracias por la pregunta en realidad el antihistamínico que yo usé el nivel de citotoxicidad empieza cuando se usa en concentraciones de 30 micromolar de esta concentración en el que en mi estudio solo llegué hasta el 12% hasta 12 micromolar y ya se obtuvo el 99% del efecto antiproliferativo gracias tenemos una pregunta de Paola Aguirre dice a qué se debe o por qué se da la resistencia a los fármacos quimioterapéuticos en los pacientes a través del tiempo es una buena pregunta en realidad actualmente es algo que hasta el día de hoy la comunidad científica se pregunta mucho pero una de las hipótesis que tenemos hasta el momento y lo que yo también he podido leer y informarme es que la resistencia se da porque como nosotros somos seres humanos y a nivel genético vamos cambiando por ejemplo los genes que tú tienes de tu padre a tu madre no son los mismos en ciertos sentidos siempre hay algo que varía porque de ahí sí es prácticamente lo mismo y así mismo de generación en generación vamos mutando vamos cambiando y vamos progresando a nivel genético y tanto a nivel metabólico y también a nivel de sistema inmune entonces la resistencia a estos fármacos se debe es porque como que nuestro cuerpo se va acoplando al ambiente en el que vivimos ahora como verán el ambiente ahora es más contaminado se tiene hasta se respira totalmente contaminación entonces es como que nuestro cuerpo se adapta a este tipo de acontecimientos tanto del ambiente como de los fármacos y de los quimioterapéuticos convencionales entonces como se adapta es como que nuestro sistema inmune es como que dice ah este quimioterapéutico por ejemplo jefitinib yo ya ya lo descubrí hace tiempo es como que yo ya supe que yo creo que tuve contacto con este fármaco entonces lo que hace es impedirle la entrada y eso es lo que pasa siempre es por eso que ahora no solo es con el quimioterapéutico que se presenta realmente actualmente hay un problema gravísimo y es lo importante de no automedicarse porque la gente cuando se automedica está haciendo un daño terrible a su cuerpo por ejemplo también hay resistencia a los antibióticos cuando ustedes se toman un ibuprofeno por ejemplo que es lo básico en mi país un ibuprofeno un paracetamol o se toma una amoxicilina porque ah me dio gripe me voy a tomar esto porque sé que es bueno pero no le estás haciendo un grave daño a tu cuerpo porque hay un tiempo y un momento en donde ningún antibiótico va a hacer el efecto que debería para combatir a un virus o una bacteria por ejemplo en este caso y lo mismo sucede con el quimioterapéutico como cada vez nuestra comida tiene más químicos tiene tiene mucho mucho químico en realidad y tiene también el ambiente también afecta la radiación que tenemos casi prácticamente en muchos lugares entonces hace que estos quimioterapéuticos pierdan totalmente su potencial a nivel tanto metabólico eso es no sé si respondí tu pregunta muchas gracias adaptamos por finalizado el espacio de preguntas y respuestas reiteramos las gracias a Sharon por compartir con nosotros sus conocimientos y haremos procederemos a hacer la entrega de diploma de agradecimiento hacia nuestra ponente por su participación en la actividad el diploma reza de la siguiente manera la rama estudiantil IEEE UDB y los capítulos estudiantiles EMB de la Universidad Don Bosco de El Salvador y la Universidad Técnica del Norte de Ecuador tienen el agrado de otorgar el presente diploma a Sharon Guerra por haber impartido la ponencia la combinación farmacológica como posible tratamiento para el cáncer de páncreas en el marco de la segunda edición de la Technical Week dado a los 21 días del mes de julio de 2021 firman Valeria Salas presidenta de IEEE EMBS Rebeca Melgar presidenta de la rama estudiantil y la ingeniero Nery Alemán consejera de la rama IEEE UDB Muchísimas gracias a ustedes agradecemos a nuestro ponente por compartir con nosotros este día esperamos contar nuevamente con sus valiosos aportes en actividades futuras agradecemos a todos y todas por su asistencia y esperamos que esta actividad haya sido de gran valor para todos ustedes les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que puedan participar en otras actividades que se desarrollarán durante la semana en el marco de la segunda edición de la Technical Week recuerden llenar el formulario de asistencia al asistir un mínimo de ocho conferencias les enviaremos el diploma de participación en la segunda edición de la Technical Week damos por finalizado el evento y en nombre de la rama estudiantil IEEE UDB les deseamos un feliz día un feliz día un feliz día y en el marco de la Technical Week